Esto es todo mi gente, ya has hecho la machaca, les presento esta trailer de 18 pies, un equipo de 18 pies por 8 y medio, mira nomás que completa está esta trailer, tiene dos refrigeradores, uno de alto y tenemos uno de tres puertas de 72 pulgadas y en el equipo caliente tiene su freidora, estufa, plancha de 48 pulgadas, vaporera de tres charolas. Obviamente con su campana aprobada por el estado de California, tiene dos tragaluces y tiene su ventana para mirar el mar. Obviamente y bastantes repisas para que pueda poner todo su producto, platos, toallas, todo lo que necesita. Si usted necesita una trailer como esta, que es ideal para que usted pueda crecer su negocio, venga a visitarnos aquí en Tal Centro.